hola amigos como están yo soy solo un radar y les traigo un vídeo más de gta online y bueno en esta ocasión les traigo el método el truco para obtener los joggers de color negro ya que es un método muy fácil y muy sencillo ok y bueno para poder hacer este truco vamos a necesitar un requisito que sería pues ser de la sociedad y porque nos vamos a registrar y ahí mismo nos vamos a ir a la sociedad vida gestionar estilo y nos vamos a poner el conjunto de demonios el de la izquierda el primer y toque es este ya que tengamos puesto el conjunto vip lo que vamos a ser es presionar al estar gta online jugar una actividad creadas por rockstar y de ahí nos vamos a ir directamente hacia los modos adversarios hasta la última ala cualquiera de estas de vendetta vehicular ya que hacemos dentro de lo que viene siendo esta actividad pues lo único que haríamos es iniciarle como pueden ver ahí está el conjunto de los joggers negros y tú quieres otro color pues bueno te pones el del otro color ok yo en este caso no voy a poner el de color naranja pero con obviamente son los joggers negros entonces ya lo vamos a iniciar una vez que estemos empezando lo que viene siendo este modo adversario pues simplemente sin hacer absolutamente nada ni movernos nada más vamos a abrir lo que viene siendo el menú de interacción o sea en el pad lo abrimos nos vamos a estilo y después de ahí de estilo vamos a ir a mover las acciones y las acciones hacia la derecha o hacia la izquierda no importa hacia cuál lugar durante unos 10 15 segundos máximo que y es lo único que vamos a estar pues haciendo ya que haya pasado ese tiempo vamos a presionar al botón de home nos vamos a ir directamente a la aplicación de netflix o youtube o el reproductor cualquiera de esos la vamos a iniciar de inmediatamente nos va a salir esto de que se va a suspender gta le damos que sí y vamos a ir directamente nuevo a gta ok aquí nos saldrá una alerta que después dice que se perdió la conexión nos llevará hacia la nube y simplemente vamos a esperar aquí en la nube hasta que nos regrese a una sesión y bueno ya que estemos dentro de la sesión lo que vamos a hacer es que vamos a ver que nuestro personaje está con el conjunto del VIP pero sin la máscara entonces bueno no se preocupen lo que vamos a hacer es muy muy sencillo vamos a abrir el menú de interacción y nos vamos a ir directamente hacia la sociedad VIP ahí en lo que viene siendo gestionar le daremos hacia la derecha a ninguno y boom magia ahí estará el conjunto pues de los joggers negros entonces lo único que haríamos es ir a cualquier tienda que tengamos cerca a guardar este conjunto y bueno amigos así de fácil y de sencillo es obtener el traje el conjunto jogger ya dependerá de ustedes conseguir el color que más les guste en cuanto a las chaquetas de color morado o verde y que ustedes quieran pues con este truco lo podrán obtener muy fácil y muy sencillo ok y bueno amigos esto ha sido todo por mi parte yo sin más me despido yo soy soluble alarm y nos veremos en el sexy pero sensual futuro y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.